¿Tienes ya un bot de trading y aún así no obtienes buenos resultados? Hoy te revelo la clave que separa al bot mediocre de uno imparable y no, no tiene que ver con programar mejor ni con estrategias mágicas Quédate porque esto puede cambiar por completo tu forma de operar ¡Así que empecemos! A advertencia de riesgo, el trading lleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro Mucha gente se enfoca en el código, los indicadores o copiar estrategias de otros Pero se olvidan de lo más importante de todo La optimización del bot con inteligencia artificial Un bot sin optimizar es como un coche de carreras sin neumáticos Te voy a enseñar la diferencia con un ejemplo real aquí en el ordenador Aquí tengo dos versiones del mismo bot El supertren EA Bueno, en realidad es el mismo bot pero en un caso haremos la versión de por defecto que es sin optimizar tal como se programó el bot y vamos a lanzar el backtest único de esta opción y lo haremos con todos los ticks con buena calidad de backtest, un año de backtest y aquí en el gráfico se va a ir generando el backtesting Vemos que directamente sin optimizar no toman ni operaciones Ahora vamos a lanzar la versión Cargar versión Aquí en descargas tengo una versión Dentro de esta carpetita Optimización supertren Una versión optimizada Lanzo la versión optimizada Me voy a gráfico y ya vemos cómo opera Aquí lo que ha pasado es que no nos daba ni operaciones cuando no teníamos optimizado y la versión que sí que está optimizada sí que da operaciones Vamos a ver otro ejemplo Por ejemplo, vamos a poner el indicador de... El bot que tengo Son bots que tengo hecho en las aulas virtuales con los alumnos de la Academia de Código Trading que ellos pueden disfrutar de los mismos bots porque todo lo que creamos es compartido con los alumnos Así que si vas a código.trading ahí puedes ver la formación Código Trading con ChatGPTANIA perdón Donde te comparto todos estos bots que vas viendo también en los vídeos de YouTube que son para los alumnos Y bien ¿Qué hacemos aquí? Aquí le digo por defecto para que me pongan los parámetros originales Lanzamos un año de backtest y el resultado es de pérdida O sea, empezó medio bien pero después se fue desplomando ¿Qué pasa cuando optimizamos? Pues en este caso en lugar de enseñarte ya una optimización hecha marco optimización genética Para que vaya rápido hacemos los precios de apertura Y ahora pues le digo que pruebe el Stop Loss y el TP que es lo que tengo marcado para optimizar también el RSI y simplemente con eso lanzamos la prueba la prueba de optimización y vamos a ver si bueno, ya lo vemos ya tenemos opciones ganadoras todo lo que está en verde son opciones que dan beneficios y aquí ya tenemos el resultado final entonces podemos ver el que da más beneficio pero si os fijáis esta segunda opción tiene una menor reducción y un número más alto de operaciones para un año 26 es poco 55 está bien si le doy doble clic aquí ya tenemos el backtesting y lo que antes era perdedor ahora es ganador si queremos ser más justos ya ponemos todos los ticks para hacer un backtest más preciso y aquí tenemos como sin optimizar el bot era perdedor y ahora una vez optimizado como hace mucha mejor Pinter uno era sin optimizar y el otro optimizado entonces es muy importante lógicamente yo he hecho una optimización muy rápida hay vídeos y contenidos donde profundizo más como se optimiza pero lo que te quería mostrar hoy es la diferencia que hay entre no optimizar que directamente el primer bot no operaba el segundo daba pérdida y una vez optimizado ambos pues nos daban rendimiento positivo en el pasado lógicamente rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro al optimizar lógicamente se tiene que mirar no sólo el rendimiento de beneficio de la cuenta que aquí son 1572 en un año de beneficio sino también el número de operaciones el beneficio esperado la reducción que es el famoso drawdown es súper importante vemos que es una reducción muy pequeña y finalmente pues aquí nos ha hecho los parámetros siguientes nos dice que el stop loss a un multiplicador de 5 el tp de 20 el rsi en 45 y en 60 y que no aplica el filtro extra de MACD que es un extra y ahora no hoy no te he explicado las estrategias que usamos como funcionan pero bueno son parámetros de la estrategia ya ves el mismo bot resultados totalmente distintos y simplemente por el hecho de haber optimizado bien mira vamos a ver por ejemplo esta opción de aquí como una otra opción con otra optimización distinta pero que también nos da muy buenas sensaciones y lógicamente aquí tenemos los resultados ¿no? con esta reducción tan pequeña se podría aumentar el lotaje para ello ya en lugar de un backtest de optimización le digo un backtest único y aquí en lot size pues en lugar de 0.1 pues le pongo un lote por operación eso es muy delicado ahora estoy yendo rápido pero lógicamente según el perfil de riesgo de cada uno y aquí la cuenta de 10.000 pasa a 24.000 en un año es una locura no podríamos ir tan apalancados con un lotaje tan alto pero es para que vierais que como este rendimiento era con un drawdown pequeñito ahora hemos subido bastante el drawdown un 27 de balance un 33 de equidad es siempre más importante fijar eso en la equidad que es más real porque el balance es operaciones cerrada en cambio equidad es el flotante de las operaciones y bueno se más que duplica la cuenta de 10.000 ganando 13.000 lógicamente nos hemos saltado mil pasos esto es de forma muy resumida para que veas lo importante y la diferencia que hace la optimización de no optimizar así optimizar y a veces descartáis bots como el primero que hemos visto que simplemente no opera porque no optimizáis para ver si es que los parámetros son demasiado restrictivos que era lo que pasaba en el primer caso otros casos descartáis bots porque la gráfica va para abajo como era este segundo ejemplo donde optimizando hemos hecho que la gráfica vaya para arriba ahora que ya sabes esto tienes dos opciones seguir probando tus bots a ciegas o dejar que la guía te guíe paso a paso en la formación trading con chat GPT en IA te enseño todo esto desde cero no necesitas saber programar no necesitas tampoco experiencia previa y además es para todos tanto principiantes como avanzados lo único que necesitas son ganas de automatizar tu trading con inteligencia artificial tienes el link directo en la descripción y en el comentario fijado también por aquí en la pantalla nos vemos dentro de la formación advertencia de riesgo el trading con llevar riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro no 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 no